Buenos días chicas, es martes 30 de enero, son las 10 de la mañana, todavía no han dado y me he levantado, no sé si peor o mejor que ayer o sea, ya me he levantado con dolor de cabeza y me siento un poco regular, o sea, lo que viene siendo un resfriado en toda regla además mirad que cara, y muchísimo moco en la garganta, aquí en la nariz, creo que hoy no es mi día señoras no es mi día hoy, así que voy a desayunar, voy a tomarme el café calientito a ver si se me pasa un poco este malestar bueno chicas, pues hoy es día de poner lavadoras deciros que he desayunado y el café es como un poco milagroso, ¿vale? bueno, café no, que no estoy tomando café, estoy tomando, creo que ya os lo dije estoy tomando achicoria los cereales con achicoria, que a mí personalmente pues no me disgustan la verdad y como no tienen cafeína pues mucho mejor y pues eso, básicamente es el tomar algo calentito y la verdad es que me pongo mejor, es solo, cuando peor es por la noche y cuando me levanto, que se me han acumulado aquí todos los mocos y la garganta y me siento así como muy congestionada y me duele la cabeza pero en el momento que desayuno y ya se me va pasando, me voy encontrando un poco mejor y nada, estoy aquí pues, Romeo me está ayudando a poner lavadoras que, bueno, hemos dejado el piso de ronda entonces pues todo lo que tenemos allí nos lo hemos traído a casa y estoy pues eso, guardando, ordenando, poniendo lavadoras y demás así que hoy pues tenemos zafarrancho hogareño que el día pues acompaña porque está así como un poco grisáceo y acompaña, no es para estar de pingo pingo y por ahí la verdad Romedo, Romidio, así no me estás ayudando, eh ahí acostado no me ayudas, eh ahí acostado no me ayudas ni un poco tú también, no, levantarse de ahí no, 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 no gordetillo fuera de ahí, fuera de ahí fuera de ahí, fuera de ahí no, ay, ataque perro, no no, ataque perro, no no oye, no es un sitio muy justo para jugar, no en el pedredón ataca perro, no oye, lo veo perrunis 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 bueno chicas, pues, oh, qué pelos que ya he puesto el vlog de hoy público que por cierto, creo que os va a gustar mucho porque os pongo fotos y vídeos de Julia en 3 y 4D que por cierto, el 3D es imagen fija y el 4D es vídeo o sea, pero es la misma calidad y y qué más, qué más ah, bueno, pues eso, que ya he puesto hoy el vídeo público me he bajado porque ya son las 1 y 20 y voy a hacer lentejas con arroz hoy para comer que ya os las, os he dejado varias, en varias ocasiones la receta así que hoy ya no os la voy a dejar y tengo otra lavadora en proceso y ya antes tendí otra así que llevo un día de lavadoras y de ropa a tope de power así que nada y esta tarde tengo dos propósitos grabar el vídeo de mañana que mañana no toca, hablo los miércoles tocan, pues, tutoriales o reviews y demás y os voy a hablar de mis libros de dibujo, lettering y para colorear así que espero que os guste porque sobre todo me habéis preguntado muchísimo siempre por libros de lettering así que espero que ese vídeo os ayude y os guste y quiero empezar, por fin, a ver si puedo con las plantillas para el cuarto de Julia porque quiero hacerle unos dibujitos muy bonitos y es que no sé si enseñaros así como todo el proceso o ya el resultado final no sé, estoy ahí como un poco en duda para que sea así como el resultado final ya sorpresa, este es el cuarto de Julia mirad qué bonito o mirad cómo vamos a ir haciendo el cuarto de Julia todos juntos no sé, no sé no sé, contadme qué preferís sorpresa final o proceso dejádmelo en los comentarios bueno señoras, pues mientras se terminan de hacer las lentejas voy a volver a tender y comentaros que ya tenemos la cinta montada aquí abajo ya limpiamos toda esa esquina lo que pasa que claro, al traernos las cosas que tenemos en el piso de ronda pues ha vuelto a llenar de bolsitas pero bueno, eso poco a poco lo iré quitando lo más gordo que teníamos aquí ya lo hemos quitado ya está la cinta en funcionamiento y la verdad es que estoy súper contenta de que esté esa zona ya muy despejada porque había ahí unas tablas de unos armarios que estaban ya ruinosos y todo eso fue a la basura así que pues muy contenta aquí siguen las cositas de Julia y pues yo espero que en esta semana empezara a pintar y para la semana que viene que esté pintado su habitación y mi padre por cierto me va a hacer como una especie de cajonera bueno, me va a poner como unas baldas en la mitad del armario para Julia y para organizar su ropita como es muy pequeña pues vamos a poner como una especie de cestillos os voy a dejar una foto de la inspiración que me mandó de hecho mi madre y me gustó la idea porque yo lo que pensaba era meterle como una cajonera dentro del armario pero cuando vi eso me gustó más porque cuando ella ya sea más mayor pues se pueden quitar las cechitas y poner ahí su jersey y sus pantalones y demás así que esa idea me moló un montón y nada, que voy a atender señoras que me está esperando ahí la colada madre mía chicas, que día bueno, que día no bueno, sí, pero que llevo unos días que se me pierde la cámara y ahora, claro como fui antes a atender estuve grabando abajo pues me subí y se me olvidó la cámara abajo y ahora la cámara, la cámara, la cámara por el mundo otra cosa las lentigas me han salido malas lo siguiente bueno, no eran malas de sabor sino duras o sea, duras ¿qué ha pasado? yo creo que es que han estado poco tiempo en remojo pero por lo menos han echado una hora en fin siento que cada vez cocino peor que pierdo las cosas o sea no sé qué pasa conmigo no sé qué pasa conmigo vaya, vaya, vaya martes vaya martes señoras por cierto hoy tenemos clases maternales que ahora son seis clases y son los martes y la primera fue el martes pasado y la verdad es que me gustó un montón porque nos estuvieron hablando de un poco de repasando un poco la anatomía femenina un poco consejos ¿no? y demás hablamos de los ejercicios de Kegel del masaje perineal nos estuvieron diciendo que yo voy a dar a luz en un hospital privado y nos estuvieron diciendo que este hospital que es el Quirón de Málaga pues es uno de los hospitales privados de la provincia de Málaga y alrededores que menos bueno creo que dijo privado y público ahora ya no estoy segura bueno que era uno de los hospitales con menos porcentaje de cesáreas en la provincia de Málaga y alrededores entonces eso a mi me gustó porque ya sabéis que los hospitales privados por norma bueno por norma o por fama pues tienen eso un poco la fama de pues llega el turno siguiente nos tenemos que ir nos conviene hacer una cesárea te ponen la excusa de que el bebé está sufriendo y te hacen una cesárea que a lo mejor esperando su tiempo natural pues el bebé nacería por parto vaginal en vez de por cesárea entonces eso eso me tranquilizó otra de las cosas que me gustó también es que si por lo que sea finalmente tenía que ser cesárea que la recuperación se hacía en todo momento con el bebé que tú no te recuperabas en una habitación aparte del bebé eso también me gustó y que intentan en todo momento no alejarte de tu bebé que por lo que sea necesita el algún nace un poco amarillito y necesitan meterlo en la incubadora esa pues la ponen en tu habitación y el bebé siempre está contigo lo bañan contigo todo contigo así que eso me ha gustado muchísimo y nada hoy nos ha escrito la chica y nos ha dicho que vamos a hacer la visita guiada a los paritorios así que hoy vamos a ver paritorios y bueno pues la verdad es que no sé yo pensaba que iba a tener más miedo del parto y creo que según me voy informando me da más miedo el postparto que el parto en sí es que o sea tiene que ser horrible vale porque con cualquier cosita cuando tienes por ejemplo un poco de infección de orina o no sé o incluso te depilas y la zona está un poco más irritada y se pasa mal imaginaros imaginaros 10 centímetros dilatado tu zona íntima hasta que eso vuelva a su estado habitual ¿sabéis? es que imaginaros como quien dice en un día eso cambia de un estado a otro radical y no quiero ni imaginar en fin creo que me da más miedo ahora mismo el el postparto que el parto en sí así que no sé si me podéis dar algunos ánimos al respecto pues os lo agradecería la verdad bueno chicas ya he grabado y por los pelos porque son ya las 6 menos cuarto y a las 6 y media tenemos que estar en el quirón para las clases maternales así que no sé qué estar haciendo FM Cantero en la cocina con la Thermomix ahora en vez de vestirse Cari ¿qué estás haciendo marido? estoy haciendo pan pero nos tenemos que ir ya pero como esto es media hora media hora y media hora pues mira ya adelantamos esta claro estoy haciendo lo que tú me dijiste bajando la masa y pasándola otra vez que eso no lo ponen en el libre pero yo lo hago ya es que la experiencia es un punto hombre eso sí pues venga que tenemos que irnos ya sí 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 bueno pues ya estamos en camino para las clases maternales y hoy sí que sí vamos tarde porque son las 6 y 26 y acabamos de salir de la casa y las clases empiezan a las 6 y media tenemos 4 minutos para llegar ¿crees que lo conseguiremos? no es que F.M. Cantero si no hacía el pan pues le daba ahí como un un infartillo yo no voy a correr más ¿eh? ¿qué? no, no, no que digo que si F.M. Cantero no hacía el pan le daba algo no, porque entonces no hay pan para mañana para bichitos sí, porque hay un bollito también queda pero para ti no queda un bollito ¿bollito? claro bueno no vamos tan mal de tiempo hemos aparcado el 34 y ya el hospital está justo ahí así que bueno los minutillos he hecho que se esperan de rigor yo creo que hoy nos perdonan hombre el otro día esperamos a las 7 es verdad esperamos un montón yo creo que nos esperaron el 4 minutos esperemos que sí bueno chicas pues ya estamos en casa ya hemos visto los paritorios en fin las habitaciones también nos las han enseñado y uff eso impone ya estábamos allí creo que todas las mujeres visualizándonos y uff nos han enseñado la habitación o sea lo que es el paritorio hay 3 paritorios y 7 quirófanos ¿han dicho? sí que en total eran 10 y el quirófano no era muy agradable bueno como todos los quirófanos supongo pero no sé el paritorio se veía una habitación más más amable por llamarlo de alguna manera y también me ha gustado que tienen disponen de una bañera por si quieres parir en la bañera y en la silla de de paritorio también que es como una especie de taburetito pero en vez de tener una tapa de taburete normal tiene como si como una taza de váter que está como como diríamos como por la parte de adelante pues o sea sin o sea que la tapa no es totalmente cerrada que está abierta por la parte de adelante y entonces tú te sientas ahí y sería como reproducir la la postura de estar en cuclillas y poder hacerlo de esa manera a mí personalmente si consigo no ponerme la epidural me gustaría hacerlo de esa manera pero claro eso ya os digo que nunca se sabe porque nunca se sabe cómo va a venir el parto pero en principio esa sería mi idea hacerlo en cuclillas que yo creo que por mi forma por la forma de mi cuerpo de mi pelvis de mi elasticidad y todo creo que puedo hacerlo bien de esa postura pero ya os digo eso hasta que no llegue el momento no lo vamos a saber no lo vamos a saber por cierto me habéis preguntado ya varias que si voy a grabar el tema del parto y demás y chicas no sé si voy a grabar ese día o no a mí me gustaría principalmente por tenerlo yo como recuerdo no sé si lo haría público el vídeo la verdad no lo tengo todavía claro pero yo mi canal mi blog y demás lo grabo yo mi marido él no está acostumbrado ni está mentalizado a grabar cada instante entonces ese día es para que alguien grabe no para que yo no voy a estar grabando obviamente no voy a estar yo pendiente de eso y yo sé que él a la mínima contracción no va a estar pendiente entonces no sé si voy a poder grabarlo o no en el caso de que pudiéramos genial porque me encantaría tener ese recuerdo pero tampoco tengo claro de si lo voy a hacer público o no así que bueno pues ya iremos viendo cómo van sucediendo las cosas pero ya os digo que no lo tengo nada claro bueno chicas son las 10 de la noche y todavía no tenemos ni cena ni el pan metido en el horno vale y mirad casi se nos sale la masa del 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 molde está gigante vale así que nada nos vamos a poner a hacer la cena y voy a aprovechar para cerrar aquí el blog porque hoy estoy hiper cansada así que nada os mando un beso gigantesco y que nos vemos mañana con un poquito más y un poquito mejor hasta mañana